En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos queridos. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes aquí presentes. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por el tema que nos permite también tomar el día de hoy. Porque creo que va a ser de mucho bien para nuestras familias. Y para una cantidad de espacios que usted en este momento tal vez no se imagina. Vamos a hablar de la rebeldía. Vamos a hablar de la falsa rebeldía y de la verdadera rebeldía. Porque necesitamos conocer muy bien esa diferencia. Para quienes ya se disponen a tomar sus apuntes, vamos a dar cinco miradas a la rebeldía. Primero empezamos por la historia, luego por la política, luego por el arte, luego la psicología y finalmente la espiritualidad. Vamos a hablar de la rebeldía desde todas esas luces con el favor de Dios. ¿Por qué la rebeldía ha sido como un motor en cada una de esas áreas? Muchas veces se asocia la rebeldía con la guerra y por eso algunos han llegado a decir que la guerra es la partera de la historia. Es decir que las cosas solo avanzan a través de la guerra. No estamos de acuerdo con ese punto de vista. Pero en cambio sí se puede decir que todo avance implica alguna forma de rebeldía. Y por eso la primera frase que yo quisiera que usted escribiera es esta. La rebeldía no es simplemente un problema. Es una parte integral de toda auténtica solución. La rebeldía no es simplemente un problema. Es una parte integral de toda auténtica solución. ¿Qué significa mirar la rebeldía como un problema? Simplemente como un problema. Es el momento en el que, por ejemplo, los papás ven que sus hijos están rebeldes. Y entonces dicen, bueno, ya se le pasará. Eso se parece mucho a lo que mencionábamos en otra predicación en este mismo espacio. Cuando cometemos el error del mosquito. Muchos tenemos la experiencia del mosquito que no deja dormir. Pero cuando el mosquito no te deja dormir, seguramente lo que tú haces es espantar al mosquito y desear que no vuelva a aparecer. Y si no vuelve a aparecer, te olvidas del mosquito. A veces tratamos la rebeldía de esa manera, por ejemplo, en la familia. También en los países, también en los distintos reinos y países han sucedido cosas así. Ha sido una situación un poco compleja, por ejemplo, en Colombia. Todos sabemos que los movimientos guerrilleros se han degenerado de una manera espantosa. Pero hay que admitir que en sus demandas iniciales hay rebeldía justa. Hay cosas que están mal y que se estaban reclamando. Y esas cosas que estaban mal y que se estaban reclamando, muchas veces no recibieron respuesta. Y la actitud, por lo menos en este país, de algunas personas, con ese tipo de revuelta o de ataque, es que se acabe el problema. Fumigarlos como a los mosquitos, que se acabe el problema. Yo no digo que lo que se ha hecho en este país con el proceso de paz sea una cosa buena o con la que yo esté de acuerdo. Pero eso no es lo que importa aquí. Lo que quiero destacar es cómo muchas veces tratamos el tema de la rebeldía simplemente como un problema. Y ya que es un problema, lo que hay que hacer es suprimirlo, aplastarlo. Una frase clave es, la rebeldía tiene que ser parte de la solución. Y es muy interesante ver cómo dentro de nuestra fe, de lo que se trata no es de anular la rebeldía, sino más bien de darle un cauce. Sobre eso vamos a hablar, especialmente en la parte final. Bueno, aquí termina la introducción. Entonces, la introducción es el anuncio de que vamos a examinar cinco puntos de vista. Historia, política, arte, psicología y espiritualidad. Y luego, hemos comentado nuestra frase, que es como una línea conductora. La rebeldía no es simplemente un problema. La rebeldía tiene que ser parte de la solución, pero no es fácil. Vamos un poco a la parte de la historia. Muchas de las personas que más admiramos, mucha de la gente que más recordamos y celebramos, han sido personas de gran rebeldía. Personas que encontraron un estado de cosas y no estuvieron satisfechos. Hicieron algo. No se dedicaron a acomodarse, a quejarse o a lamentarse. Hicieron algo. Por eso recordamos a personas como Mahatma Gandhi o como Martin Luther King. Personas que hicieron algo. Gandhi se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y Gandhi tomó un camino. Diríamos que políticamente ese camino fue exitoso. Entonces, las personas rebeldes han dejado una marca dentro de la historia. Fechas muy importantes en muchos países son las fechas de independencia o fechas de revoluciones. Y quienes han dirigido las revoluciones o las independencias, personas rebeldes. Muchas veces personas que frente a todo lo adverso se han levantado. Y frente a todo eso que parecía imposible, han intentado algo distinto. Y algunas veces, o muchas veces, sus esfuerzos han sido coronados por el éxito. O sea que da la impresión de que la rebeldía tiene un aspecto positivo. Pero el asunto todavía es confuso y solo poco a poco lo iremos aclarando. La capacidad. Cuáles son los obstáculos que suelen tener que enfrentar los rebeldes. Las multitudes padecen de algo que se llama inercia. ¿Qué es la inercia? Un modo de definir esta propiedad física es la tendencia de los cuerpos a permanecer en su estado de quietud o de movimiento. Entonces, la inercia, la inercia de las multitudes, la gente se acostumbra, la gente se resigna. Y yo creo que quienes han escuchado otras predicaciones de este servidor o de otras personas, se dan cuenta que a veces a uno le hierve la sangre, viendo todo lo que nos están haciendo y la gente ahí, inerte. Sobre todo, me preocupa muchísimo lo que está sucediendo con la familia. En ese sentido, nosotros no necesitamos menos rebeldes, sino más rebeldes. Cuando uno ve que encontramos en distintos países las mismas leyes, cuando encontramos las mismas presiones, los mismos lobbies actuando en tantos países, uno siente ganas de rebelarse frente a eso global. Algunos hablan del nuevo orden mundial. Hay una cosa global ahí. Pero volvamos a la historia. Los grandes líderes han tenido que luchar contra la inercia de las multitudes. Han tenido que luchar contra la comodidad, porque nada grande se hace desde la comodidad. Si recordamos, por ejemplo, la causa de la independencia aquí en nuestro país, seguramente recordaremos por qué tipo de vicisitudes tuvieron que pasar los del Ejército Libertador, muchos de ellos venían de zonas bajas y cálidas de los llanos orientales y tuvieron que cruzar la cordillera. Fallecieron de enfermedades o de frío un buen número de ellos, porque tenían que subir por toda esa parte hasta llegar al famoso páramo de Pisba. Entonces, siempre es más fácil la comodidad. Siempre es más fácil quedarse uno tranquilo y decir, oiga, pero que alguien haga algo, pero por Dios, pero hasta dónde vamos a llegar. Y no más. Y hasta ahí llega la rebeldía de muchos. Pero hay personas que han ido más allá. Hay que vencer la inercia, hay que vencer la comodidad, hay que vencer la cobardía, porque obviamente se van a meter con nosotros, con nuestros intereses. Cuando menciono a mi tocayo, Nelson Mandela, debo aclarar que yo no estoy de acuerdo con toda su postura política. Realmente es difícil encontrar personas con las que uno se identifique 100%, pero no le quitemos su mérito al hombre. Realmente, Nelson Mandela pasó muchos años en la cárcel. Y una de las frases más brillantes y más inspiradoras de Nelson Mandela sucedió cuando salió de la cárcel. Porque él salió de la cárcel dispuesto, no a la venganza, sino a unificar un país profundamente dividido. Y si no se vence esa división del país, de nada valió la cárcel. Este es un pensamiento luminoso de Mandela. El hecho de que este hombre haya tenido que llegar hasta la cárcel muestra que comprometerse con un cambio serio trae consecuencias. Consecuencias significa que uno se vuelve ridículo para unas personas, uno será tachado de extremista, uno será tachado de peligro, de terrorista o de muchas cosas. También en el plano pequeño esto sucede. Varios de los jóvenes que nos acompañan con frecuencia en familia espiritual han tenido que sufrir, en pequeño o en grande, la exclusión. En su viaje a Inglaterra, es algo que yo no olvido, el Papa Benedicto, cuando viajó a Inglaterra para la beatificación de el Cardenal Newman, una de las frases que se me quedó de ese viaje del Papa Benedicto a Inglaterra fue cuando habló a los jóvenes y les dijo, hoy una de las formas más frecuentes de persecución es el ridículo y el aislamiento. Si tú estás defendiendo la vida y todos en tu clase son pro-aborto, pues vas a tener muchas dificultades en que tus opiniones sean respetadas e incluso cosas tan sencillas como que a alguien se le ocurra invitarte a almorzar. Y en esas edades eso duele y pesa bastante. Entonces, lo que quiero destacar es que en la historia ha habido personas que se han enfrentado con ese tipo de obstáculos, con esa clase de dragones y monstruos, la inercia de las multitudes y la comodidad y el afán de seguridad que muchos de nosotros tenemos. Muchas personas sienten, yo no tengo madera de mártir, no tengo madera de héroe. Yo no estoy hecho para ese tipo de cosas. Además, hay que tener en cuenta que no todo el mundo que es rebelde es líder. Esa es otra frase que te puede servir. No toda rebeldía necesariamente es liderazgo. Porque lo que necesitaba, suponiendo que la causa libertadora fuera una causa justa, en el ejemplo de Colombia, que eso también tiene sus discusiones, que era lo que pretendía la élite criolla en aquel tiempo, etcétera, etcétera. Ese es un tema para discutir. Pero para simplificar el discurso, digamos que efectivamente era éticamente mejor buscar la independencia. Sobre la base de ese supuesto, tenemos que decir que un ejército no se compone de 10 mil Simón Bolívaro. Se necesitan líderes, pero también se necesitan personas que secunden, que acompañen. Y muchas veces las grandes obras suceden a través de heroísmos anónimos. Con esto quiero decir que rebeldía no es igual a protagonismo. Así que dentro de sus apuntes es bueno que quede esa frase también. Miren, usted puede tener una gran madera de líder o usted puede tener una gran madera de rebelde y no necesariamente son la misma cosa. Porque usted puede ser un líder inteligente que simplemente se acomoda a lo que la gente quiere oír. De hecho, ese es el desastre político que estamos viendo en una gran cantidad de partidos, especialmente en Europa. Es lo que se llama gobernar con las encuestas. Muchos de los candidatos que están en los principales partidos, aquí ya casi no importa si son derecha o izquierda, muchos de los líderes de esos grandes partidos realmente no tienen otra ideología sino las encuestas. ¿Qué es lo que la gente quiere? La gente quiere fumar marihuana. Yo les prometo que se podrá fumar marihuana. Eso se llama gobernar con las encuestas o hacer campaña con las encuestas. Y por supuesto que es la negación de la verdadera política. Con esto quiero decir que hay personas que son líderes y no son rebeldes. Muchos de los supuestos líderes que tenemos hoy en el mundo son exactamente eso. Verdaderos oportunistas que simplemente miran qué es lo que la gente quiere y luego se lo empagan y se lo venden. Y eso significa yo soy tu mejor opción. O sea, son líderes pero no son verdaderos rebeldes. También se da el caso de otros que son verdaderos rebeldes y verdaderos líderes. De esas personas también existen. Y creo que algunos de los que he mencionado como Martin Luther King o como Nelson Mandela caben ahí. Pero luego hay personas que son verdaderos rebeldes y sin embargo no tienen temperamento de líder. Su estructura de personalidad no es de líder pero son rebeldes. Ellos se alistan en las filas que van a producir un gran cambio. No les interesa la foto, no les interesa el flash, no les interesa el primer puesto, les interesa que el cambio suceda. Y de esos rebeldes también necesitamos muchísimos. Gracias a Dios de esos rebeldes también están apareciendo en muchas partes. Y estoy seguro que varios de ustedes, hasta donde yo puedo conocer algunos, tienen madera tanto para ser líderes rebeldes como para ser buenos rebeldes aunque no estén en la primera página y estén recibiendo el flash de la fotografía. Entonces la historia nos muestra que ha habido personas así. La historia nos muestra que ha habido personas que son capaces de no asustarse frente a la inercia de las multitudes, no asustarse frente a la perspectiva de abandonar su comodidad y no asustarse frente a la perspectiva de ser atacados. Desde el punto de vista de la iglesia, creo que los más notables son los misioneros. Desde que supe la historia, por ejemplo, del gran jesuita San Francisco Javier, verdadera estrella del mundo jesuítico, me quedé totalmente impactado. Es el caso de una persona que venció la comodidad, una persona que se sometió a todos los riesgos y una persona que en medio de las circunstancias de inercia de su pequeño mundo allá en París, dijo yo puedo salir de esto, yo puedo hacer algo que valga la pena. Pasemos al segundo punto. Hablemos un poco de política. Nos vamos a centrar sobre todo en lo sucedido a partir del siglo XVIII, porque con ese gran movimiento cultural llamado la Ilustración, algo sucedió que nos sigue afectando hasta nuestra época. Hubo un cambio cualitativo, no sólo cuantitativo, hubo un cambio cultural cualitativo que toca verlo con cierto detalle y cuanto mejor conozca usted esa época, más libre va a ser en varias de las cosas que vivimos hoy. A ver, ¿qué pasó en el siglo XVIII? Se venía gestando desde antes, pero el siglo XVIII es el gran siglo de lo que se llama la Ilustración. Ilustración. Las mentes ilustradas son personas que tienen mucho conocimiento, son personas que cada vez le dan más importancia al método científico y son personas que tienen ansia de liderazgo y ansia de poder. El país donde esto mejor se puede estudiar y que es hasta cierto punto el paradigma de todo lo que vamos a decir en la política es por supuesto Francia. En aquella época, en la Francia del siglo XVIII, no se hablaba tanto de clases sociales. Esa nomenclatura es posterior, viene como del siglo XIX. En la Francia del siglo XVIII y de siglos anteriores se hablaba de estados, pero la idea es muy parecida. Se decía que toda persona en Francia pertenecía a uno de tres estados. Un estado es la nobleza. Eso incluye no sólo la monarquía como tal, sino una red bastante amplia de personas que tienen títulos hereditarios, títulos como decir condeses, con marqueses y cosas parecidas. Estos de la nobleza tienen su propio mundo. Ellos viven en su propio mundo. Las leyes tributarias son particulares y tienen numerosas excepciones. Sus ingresos son grandes. Las leyes de compra o de venta es como si convivieran tres países distintos. Y un país de esos, un estado de esos era la nobleza. Otro estado era el clero. El clero también tenía su manera particular de vivir. A nosotros nos cuesta trabajo imaginar lo que era el clero en Francia en aquellos siglos. Porque es que resulta que muchos de los superiores eclesiásticos, es decir, de los obispos, tenían también dominio temporal sobre las tierras. Eran como pequeños gobernadores de sus diócesis. O sea que también ellos tenían su propia lógica, a veces su propia moneda, sus propias leyes. Y vuelvo y te digo, eran como tres países que convivían. Entonces tienes un estado o clase social o país que era la nobleza. Tienes otro que es el clero y tienes otro que es el pueblo. El pueblo llano. El problema está en que el pueblo es una denominación muy amplia porque originalmente esa parte de Francia consistía esencialmente de gente que estaba ligada a la tierra. es decir, agricultores, ganaderos o artesanos. Pero luego sucede que a medida que las vías de comunicación crecen y otros fenómenos como por ejemplo el urbanismo van tomando más fuerza, también esa enorme clase social, ese estado que se llamaba el pueblo también se diversifica sobre todo en tres direcciones. Una dirección es la de los comerciantes. el comerciante empieza a acumular mucho dinero. Había comerciantes que tenían mucho más dinero que por ejemplo un conde o un marqués. Pero el que tenía el título era el otro y mientras tanto este pues tenía el dinero pero no tenía el título. Por eso también sucedió el caso de que algunos de los muy adinerados compraban títulos nobiliarios. Todo eso parece un mundo demasiado ajeno a nosotros. Pero tenga paciencia que esta historia nos va a enseñar muchas cosas. Entonces el pueblo se diversificó porque surgieron comerciantes el pueblo se diversificó también porque surgieron otras personas otro tipo de personas que son los intelectuales y esos son los que más nos van a interesar porque son los que tienen mayor ansia de impacto en la sociedad y eso significa liderazgo eso significa búsqueda de poder. Ahí van a aparecer todos los nombres que usted y yo hemos oído desde la época del bachillerato ahí entra un Montesquieu ahí entra un Voltaire y ahí entra una cantidad de gente que estuvo relacionada con el estudio y con la ciencia y luego también hay otras personas que surgen por ahí que tienen su propio modo de vida que son artistas el artista se supone que pertenece al pueblo pero siempre ha sido como una especie de rueda suelta son los herederos de los juglares de la edad media los comerciantes mientras su comercio funcione bien realmente siguen funcionando en la inercia los artistas pues bueno tienen su cierta importancia pero no van a tener tanto impacto a menos que a menos que gente muy inteligente como Voltaire empiece a utilizar el arte como un vehículo potente de comunicación como una especie de altavoz que lleva un mensaje revolucionario a las multitudes esa combinación entre inteligencia mucho estudio y arte va a ser muy fuerte y eso sigue eso sigue también para nuestro tiempo pero la pieza nueva lo realmente novedoso está en gente como Dallambert y Diderot la gente de la enciclopedia estas son personas que tienen realmente ideas muy poderosas en términos de tecnología en términos de organización de la sociedad y ellos son excluidos porque no tienen títulos nobiliarios y no les interesa pertenecer al clero entonces el problema que tienen que afrontar los intelectuales de la época y eso lo pueden mirar muy bien en cualquier biografía por ejemplo de Diderot los problemas que tienen que afrontar son que hago yo para tener poder en esta sociedad donde el único que manda es el rey o el cura el obispo y yo ni voy a ser rey ni me interesa el clero entonces aquí surge una estrategia y esta estrategia mis hermanos es hasta cierto punto el centro de nuestro mensaje sobre la manipulación y la rebeldía atención que lo que viene es absolutamente esencial para nuestro tema de que estamos hablando mira la gran estrategia que utilizaron estos intelectuales que fue exactamente la manera como se gestó la revolución francesa la idea central es esta despertar conciencia del dolor en las multitudes para eso se utiliza la imprenta para eso se utiliza la difusión de escritos para eso se utiliza la enciclopedia y para eso se utiliza el arte atención con las obras de teatro no se te puede olvidar el número de obras de teatro que escribió Volter entonces despertar conciencia de dolor es decir hablarle al corazón a la multitud y decirle no es verdad que estás muy mal no es verdad que la estás pasando muy mal pero muy mal es decir exacerbar el dolor hacer tomar conciencia del dolor y de la mala situación segundo tomar conciencia de clase te has dado cuenta de que en París hay más de cuatrocientos mil del estado humilde que es el del pueblo mientras que todos los nobles no pasan de dos mil es crear conciencia de clase entonces primero crear conciencia de dolor segundo crear conciencia de clase tercero crear conciencia de unidad nosotros podemos unirnos y tercero y tercero lanzar la gente al combate esa fue la toma de la bastilla 14 de julio de 1789 si no me falla en la memoria entonces lo que inventó la revolución francesa hasta cierto punto es un invento la novedad que trajo la revolución francesa fue el utilizar un sector amplio de la población para crear una ola es la mejor descripción que puedo dar crear una ola y luego subirse encima de esa ola creo que todos hemos oído hablar de ese deporte que se menciona siempre en inglés surfing el surfing es aquella tabla con la cual la persona se sube encima de la ola y va recorriendo incluso grandes distancias requiere mucha pericia requiere gran estado físico podemos decir que estos ilustrados del siglo XVIII en Francia fueron los grandes surfeadores es decir ellos crearon una ola y se montaron encima de la ola luego la ola se tragó vivos a muchos de ellos cuando ya vino la época al directorio y cuando hubo una ebriedad de sangre en Francia a través del mecanismo fácil de los juicios públicos y la guillotina o sea la ola se los tragó a muchos pero la ola funciona funcionó en el siglo XVIII fue retomada por Marx en el siglo XIX y nos la están aplicando en el siglo XXI les repito los elementos de la ola la ola consiste en hablarle a un grupo amplio de personas y hacerles tomar conciencia de su dolor su opresión su exclusión entonces si le voy a decir por ejemplo si le voy a hablar a los jóvenes ¿qué le diría a los jóvenes? nadie entiende tu lenguaje nadie entiende lo que estás viviendo ¿qué sabe la gente de lo que tú quieres? tus papás viven en otro mundo ¿qué estoy haciendo ahí? estoy rascando la herida luego viene conciencia de clase esto se nota especialmente en el feminismo mujeres ustedes son más de la mitad de la población ¿cuántos feminicidios más tienen que suceder para que ustedes mujeres despierten? cuando le hablan así sobre todo si la que habla no es un hombre sino una mujer eso crea conciencia de clase hey sí ¿verdad? somos mayoría y sin embargo todas las decisiones las toman los hombres ¿por qué? ¿cómo así? se ha creado conciencia de clase tercero conciencia de unidad movimiento LGBT vamos al día del orgullo todos a la calle ¿cómo se crea conciencia de unidad? por medio de una cosa que en lingüística se llama semiótica es decir el uso coherente de ciertos símbolos entonces por ejemplo la gente del movimiento LGBT utiliza por supuesto la bandera arcoiris entonces vamos a llenar la carrera séptima 90 mil personas de todas las edades carrozas cantos trompetas ambiente de carnaval 60 mil banderas arcoiris ¿eso qué es? conciencia de unidad tiene que aprendérselo porque a usted le están cambiando la vida con esto usted tiene que conocer esto porque le están a usted y a mí nos están cambiando la vida con esto entonces las herramientas siempre son las mismas conciencia de dolor o sea te voy a rascar la herida para que te des cuenta que en el fondo a ti te duele ¿eso es para qué? para superar la inercia luego viene la conciencia de clase y lo que te duele a ti le duele a muchos les duele a muchos y luego viene la conciencia de unidad ¿y cómo es la conciencia de unidad? pues nos vamos a lanzar todos a la calle y vamos a hacer un tuitazo y vamos a tomarnos las redes sociales y vamos a esperar a Monseñor Rey Pla en la misa en Alcalá y vamos a hacer un plantón o vamos a encadenarnos junto al congreso eso es crear unidad eso se llama hacer política pero por supuesto la parte que menos se menciona en todo esto es necesito que todos ustedes se rebelen esa es la parte que se dice la parte que no se dice pero queda entendida es y que me tomen a mí como su líder y su jefe esa parte no la dicen pero esa parte es la más importante ¿por qué? porque si yo he sido mire usted una biografía de Lenin esa fue exactamente la estrategia de Lenin Lenin era un tremendo orador entonces si yo he sido el que te he despertado conciencia de dolor si yo he sido el que te he despertado conciencia de clase si yo he sido el que te he hecho caer en cuenta que tú y yo formamos unidad con muchas otras personas si yo he sido el que te he acompañado en todo ese proceso ¿quién crees que va a quedar de secretario del partido? pues no va a quedar Juan Pérez no va a quedar Rebeca Sánchez voy a quedar yo o sea que en el fondo el pacto implícito ¿cuál es? el pacto implícito es vamos a crear la ola vamos a crear una ola gigantesca y esto señoras y señores va a cambiar eso es lo que se dice ¿y cuál es la parte que no se dice? apóyenme apóyenme porque yo necesito llegar a la alcaldía porque yo necesito llegar a la presidencia porque yo necesito un escaño en el congreso apóyenme esa es la manera como esto funciona entonces tú te das cuenta que eso se llama el uso inteligente de la rebeldía pero el uso es inteligente para el líder y los otros muchas veces son convertidos en esa expresión que suena un poco fea pero ustedes me la van a permitir aquí porque es la que siempre se utiliza idiotas útiles entonces vamos a la carga ustedes hacen la fuerza y yo me monto encima así funciona y así funciona para muchas cosas para muchas cosas si usted quiere hacer una manifestación seguramente tiene que acudir a estos recursos deseablemente una manifestación pública que sea honesta debe crear suficiente conciencia en las personas para que no obren como borregos ¿cómo te das cuenta de que una persona está obrando como borregos? bueno hay un líder laico de hecho pues él no hace fuerza en el aspecto católico necesariamente es muy conocido de ustedes es un argentino que se llama Agustín Laje Agustín Laje es un tipo interesantísimo si no lo conoces es bueno que escribas por ahí el nombre y luego lo busques en internet es uno de estos que critican la manera como nos están cambiando la sociedad con todas estas estrategias una obra clave de Agustín Laje que la escribe con otro hombre que me parece se llama Nicolás Márquez es el libro negro de la nueva izquierda esa obra de Agustín Laje lo que hace es desarrollar con datos realmente asombrosos este tipo de análisis que estamos presentando aquí bien pero ¿qué es lo que quiero destacar de Agustín Laje? que Agustín Laje es maestro un verdadero maestro en esto de desenmascarar el borreguismo propio de estos movimientos populistas entonces lo invitaron de un canal de televisión del estado de Sonora en México si usted entra a YouTube y usted pone Agustín Laje y luego la palabra Sonora le va a salir un especial una especie de panel una mesa redonda en la que aparecen dos que son pro vida y dos que en este caso son dos mujeres para mí eso es más lamentable todavía dos mujeres pro aborto obviamente lo primero que hacen las mujeres es echar su discurso estas mujeres no todas las mujeres estas mujeres echan su discurso ¿cuál es el discurso? no podemos tolerar más violencia contra la mujer los abortos clandestinos están produciendo muerte en las mujeres la mujer ha sido siempre oprimida la iglesia se ha puesto siempre parte de los hombres son una manada de hipócritas bueno el discurso es siempre cuando le toque el turno a Agustín Laje miren por lo menos esa parte del video a mí me cuesta trabajo ver esos videos porque ya uno conoce tantas dosis de mentira y de falsedad que es una cosa que intoxica pero usted seguramente tiene más paciencia que yo y puede analizarlo mejor recuerde Agustín Laje Estado de Sonora Especial de Televisión entonces la primera pregunta que le hace Agustín Laje a la abortera esta o abortista esta la primera pregunta que le hace es usted sabe cuál es la primera causa de muerte de mujeres en este Estado la señora no se esperaba esa pregunta no, no sé usted sabe cuál es la principal causa de muerte de mujeres en México usted es argentino pero el programa se hace en México usted sabe cuál es la principal causa de muerte de mujeres en México no, no la verdad no sé entonces usted ahí se da cuenta luego sigue la entrevista y este hombre pues lo que está mostrando es que esos argumentos son completamente estúpidos y son absolutamente demagógicos pero lo más interesante para mí es ver cómo él denuncia el borreguismo el borreguismo es que tú estás luchando tú tú te pusiste tu pañuelo verde tú estás enarbolando tu arcoíris te estás gritando llega ronco a la casa y no sabes ni por qué no estabas haciendo pero el tema es que esto también tiene implicaciones en el arte porque uno de los principales medios de embrutecimiento de la juventud es la música y hay toda una estrategia en este sentido bueno entonces en cuanto a política ya vemos cómo funciona la estrategia que inició la revolución francesa se refina después en Carlos Marx ¿por qué digo que se refina? porque el análisis que hace Carlos Marx es realmente muy profundo y muy inteligente y la propuesta de Marx es de las cosas más razonables que se han dicho en teoría económica política en mucho tiempo básicamente lo que propone Marx es la posesión colectiva de los medios de producción tenemos que quitar los medios de producción de las manos de unos pocos que son los capitalistas que se enriquecen sentados en su casa y que están comiéndose la plusvalía es decir el valor que le agrega a la materia prima el trabajo del obrero eso suena razonable o sea Marx no era ningún tonto eso está bastante inteligente pero pasa una cosa pasa que Marx para que su método funcione porque él dice los filósofos se la han pasado analizando estudiando reflexionando sobre el mundo el mundo hay que cambiarlo es decir que lo mismo que los ilustrados del siglo XVIII también Marx quiere un impacto Marx quiere cambiar las cosas muchas personas no caen en cuenta del tamaño del cambio que Marx quería traer es importante que ustedes sepan que el manifiesto comunista que por supuesto es la obra representativa emblemática de lo que estamos hablando hay que saber que el manifiesto comunista escrito junto con Engels no es un documento para un país y hay que tener en cuenta que por iniciativa de Engels o de Marx o de ambos surge una cosa que se llama la internacional socialista y la internacional socialista que quiere cambiar todos y cada uno de los gobiernos de este mundo o sea realmente Marx tiene en su cabeza un proyecto global y no voy a ser yo el primero que haga esta comparación el proyecto de Marx es un proyecto comparable solamente a las religiones así como el Islam quiere el mundo para Alá así como nosotros los cristianos estamos bajo la gran comisión que nos puso Cristo vayan hasta los confines de la tierra hagan conocer a todas las naciones lo que yo les he dicho así también Marx que por supuesto que entre otras cosas era de familia judía así también Marx quiere que su mensaje de socialismo llegue hasta el último confín esa es la internacional socialista eso es lo que él quiere pero el problema está en que el análisis económico de Marx no funciona igual de bien en todos los países y eso se notó en el hecho de que él escribe el capital en Londres y pues Inglaterra no se volvió muy comunista que digamos el comunismo más bien triunfa en una sociedad de tipo agrario que es la sociedad rusa que tenía sus propias dislocaciones entonces surge en la Italia de la primera mitad del siglo XX un hombre llamado Antonio Gramsci entonces Gramsci hace una generalización de las ideas de Marx que no es otra cosa sino tomar este esquema de la ola y decir aplíquese este esquema en cada lugar según convenga como quien dice Marx solamente contaba con una clase que se llama el proletariado Gramsci dice no nos quedemos con el proletariado en algunos lugares la fuerza más viva de cambio van a ser las mujeres en otros lugares la fuerza más viva de cambio van a ser los homosexuales en otro lugar la fuerza más viva de cambio van a ser los indígenas entonces no nos quedemos solo con un sector de la población a este marxismo generalizado de carácter un poco más abstracto pero a la vez más aplicable en distintos contextos culturales a esto lo llamamos neomarxismo el neomarxismo el neomarxismo es exactamente lo que está detrás de todos estos movimientos que ustedes y yo conocemos ahora está absolutamente vivo ¿por qué el neomarxismo tiene tanta fuerza en este momento? porque la mayor parte de nosotros cristianos occidentales cometimos un error grave un error técnico grave que fue ¿cuál? creer que con la caída del muro de Berlín y creer que con el fracaso histórico del comunismo soviético ya las ideas de Marx estaban derrotadas error de ingenuidad el marxismo está completamente vivo y está actuando con mucha fuerza por eso Agustín Laje llama a su obra La Nueva Izquierda La Nueva Izquierda esas ideas están vivas pero nos han tomado un poco fuera de lugar y desde el año 1989 que es la fecha típica hasta hoy estamos hablando en el 2019 han pasado 30 años en estos 30 años ha nacido toda una generación y esa generación se caracteriza por un tremendo individualismo y ese individualismo los hace particularmente susceptibles a todo tipo de manipulación pero a través de otras ideas la política no suele interesar a las personas que tienen menos de 30 años pero es que la política para manipularte no necesita que tú te intereses en política escriba esa frase que le conviene la política para manipularte no necesita que tú te intereses en política de hecho es más fácil manipularte si no te interesa la política y todos esos jóvenes que dicen a mí eso no me interesa a mí déjenme llevar mi vida científica a mí me interesa la ciencia a mí me interesa la sociología a mí me interesa la música a mí me interesan mis aventuras a mí me interesan mis amigos todos esos se convierten en una legión de idiotas útiles y son idiotas útiles porque en la medida en que no les interesa la política no se dan cuenta de la cantidad de cuerdas que tienen amarradas a las manos y a los pies y con los cuales los están moviendo precisamente una parte muy importante de este análisis es despierte tome conciencia dese cuenta de lo que le están haciendo pasemos a la parte del arte debemos reconocer que el arte necesita de la rebeldía el arte necesita de la rebeldía ¿por qué? porque el arte necesita de creatividad así como a nadie le gusta que todos los días a las nueve de la mañana le echen el mismo chiste eso se convertiría en una tortura usted también necesita que aparezcan nuevas melodías nuevos bailes nuevas poesías nuevos movimientos literarios nuevas pinturas por eso el arte hasta cierto punto necesita de la rebeldía usted recuerde lo que dijimos en la ilustración una parte importante del cambio estuvo motivada por el arte que una persona tan increíblemente inteligente como Voltaire se dedicara a escribir obras de teatro tiene que decirle a usted cuánta fuerza tiene el arte la creatividad siempre explora nuevos modos de presentar los mensajes nuevos modos de oponerse a los mensajes y con mucha frecuencia los humoristas los poetas los cantantes han logrado cosas que otros no han podido lograr la rebeldía es entonces parte del arte y no se le debe quitar el problema está en que dentro de la misma dentro del mismo quehacer artístico la rebeldía puede estar al servicio de intereses bastante oscuros y creo que hay un fenómeno en ese sentido que vale la pena mencionar aquí se llama la destrucción de la palabra a ver cuando yo miro los jóvenes y gracias a Dios aquí tenemos varios muchos bastantes más los que no han podido venir hoy pero estoy seguro que escucharán estas palabras cuando usted mira a los jóvenes usted se da cuenta que el joven tiene muchos tesoros tiene fuerza porque tiene vitalidad tiene una inteligencia que suele ser rápida y muchas veces crítica pero hay un tesoro un tesoro maravilloso que tiene la juventud y ese tesoro se llama rebeldía el problema está en que si la rebeldía no la manejas tú te la maneja otro si a ti te apagan la luz de la razón y esto que me lo oigan todos pero sobre todo los jóvenes no importa si les caigo bien o les caigo mal me importa un pepino si usted no maneja su rebeldía otro se la maneja y el primer paso para manejarle la rebeldía a usted es apagar dentro de usted la luz de la razón entonces hay todo un camino en el arte que va en la línea de la destrucción de la racionalidad a través de la destrucción de la palabra ¿qué es la destrucción de la palabra? la destrucción de la palabra es la desaparición por ejemplo de la letra de las canciones es decir a medida que la canción se va convirtiendo únicamente en un gruñido o la canción se va convirtiendo únicamente en un gemido que no se sabe si es gemido de miedo gemido de placer gemido de rabia a medida que se tritura la palabra dentro de la música hay un propósito y me aterra la ingenuidad de tanto joven que no se da cuenta que en la medida en que la música carece de palabras le están impidiendo a él analizar pensar y el que no quiere que tú pienses quiere manejarte quiere hacer de ti parte de una ola a la que se va a subir este es un problema muy serio por eso se compara el uso de ciertas músicas se compara al uso de ciertas drogas después de una cierta dosis de música realmente la persona es incapaz de analizar lo que está sucediendo entonces yo me acuerdo por ejemplo un video de un concierto según dicen los organizadores del concierto estaba absolutamente prohibido el ingreso de drogas y cosas de esas sustancias psicoactivas vamos a suponer que si este fue un concierto en Europa pero es que si tú supones que no se utilizaron drogas como decir cocaína heroína crack o lo que sea mi argumento es todavía más fuerte en el concierto por ejemplo algunas de las chicas saltan y saltan al ritmo de la música obviamente se les mueven los senos y entonces un grupo de muchachos le dice a un grupo de chicas que se quiten las camisetas que muestren los senos al aire y ellas se ríen y se quitan las camisetas y empiezan a exhibir sus senos es algo parecido a lo que sucede en muchos carnavales usted sabe ese ritmo casi embrujado o embrujante de la samba que llega un momento en el que desaparece la palabra cuando la música tiene tanta fuerza y desaparece la palabra han logrado apagar tu lámpara y cuando logran apagar tu lámpara tú pierdes el pudor como les pasó a esas chicas pero no solo pierdes el pudor pierdes muchas otras cosas entonces hay que tener cuidado con esto porque lo que a mí me asombra es la ingenuidad yo trato de decir el mínimo de groserías en esto además no soy una persona grosera pero la indignación si se me sube a la cabeza la ingenuidad estúpida de tanto muchacho que no se da cuenta que en la medida en que cultiva una música sin palabras está preparándose para hacer una herramienta que otros utilizan para manejar multitudes o para hacer el mismo manejado porque resulta que cuando una chica por ejemplo va a una discoteca y tiene su cabeza perfectamente lúcida se puede defender de muchas cosas pero si tú estuvieras en la tónica de abusar de una mujer en una discoteca tú necesitas sacarla de esa posición serena en la que ella es dueña de sí misma porque mientras la mujer sea dueña de sí misma no vas a poder hacer nada con ella necesitas que ella deje de ser dueña de sí misma para eso tienes que darle trago para eso tienes que darle marihuana para eso tienes que darle escopolamina para eso tienes que aturdirla hasta el momento en el que no pueda pensar hasta el momento en que no pueda pensar entonces uno tiene que darse cuenta que todo lo que apague la luz de la razón todo lo que apague la luz de la razón es un instrumento de dominación me quieren dominar o me quieren usar que en el fondo se parecen demasiado entonces hay una parte del arte yo quiero afirmar las dos cosas que el arte necesita rebeldía sí sí y no le podemos quitar rebeldía al arte el arte necesita rebeldía pero por otra parte ¿qué tipo de rebeldía necesita el arte? porque si la rebeldía que utiliza el arte es la rebeldía que mata la palabra entonces te están usando los dos modos musicales más típicos de destrucción de la palabra hoy por hoy son el reggaetón y lo que esté por ahí alrededor y el rock metálico y lo que esté por ahí alrededor es destrucción de la palabra que no quede sino el grito cuando ya quede solo el grito cuando ya esté solo el grito solo solo el grito ya no puedes pensar y cuando ya no puedes pensar yo hago contigo lo que se me dé la desgraciada gana y tú lo vas a hacer esto no me lo invento yo examinen ustedes los estudios vayan a los estudios que tienen que ver con esto vayan a la gente que ha estudiado esto pero lo más asombroso es ver que unas pocas personas han salido de ese mundo y al salir de ese mundo cuentan también sus secretos y sin embargo la salvación del arte no es quitarle la rebeldía no es la salvación yo por ejemplo no estoy de acuerdo con los que dicen volvamos a los cantos tradicionales hay tiempos aquellos tiempos aquellos no la nostalgia tampoco es el camino ni la locura que hace que te pueda manejar cualquiera ni la nostalgia que hace que quedes en poder de un pasado que ya no va a volver entonces fíjate como el tema de la rebeldía es muy importante en esto del arte vamos con la psicología donde también hay cosas muy importantes que decir típicamente la edad de la rebeldía es la adolescencia y esto tampoco se debe suprimir una vez más el camino no es suprimir el camino es encauzar y la clave dentro de una familia y es aquí donde necesitamos familias llenas de luz de sensatez de amor es lo que nos dice San Pablo es que San Pablo es asombroso vayan ustedes a Colosenses 3 4 y ustedes se van a encontrar lo asombroso que es San Pablo la manera como dice a los hijos sean dóciles pero también dice a los papás no cansen y las dos cosas son importantes o sea San Pablo se da cuenta que el papá que quiere hacer de su hijo un apéndice o una fotocopia está fracasando como papá pero el hijo que está tomando la postura de que lo dijo mi papá luego tiene que ser mentira porque ese viejo desgraciado no sabe nada ese también está equivocado lo de San Pablo es sumamente sabio lo puedes buscar por ejemplo en Colosenses 4 entonces la edad de la rebeldía típicamente es la adolescencia ¿por qué? porque la tensión de esos años parte de la urgencia interior de consolidar las propias perspectivas los propios valores el niño estoy generalizando y simplificando obviamente pero podemos decir que el niño típicamente el niño es como una parte del papá y sobre todo de la mamá allá lo lleva la mamá allá va el niño allá va el niño cállese y siéntese me callo y me siento ahora párese ya me paré mamá ya puedo caminar bueno tampoco tan grave pero el niño funciona así y algunos papás se apegan a esa etapa de sus hijos y quieren que luego el hijo siga siendo así toda la vida pero es que todo era tan simple cuando yo te decía tómate la sopa y tú te la tomabas todo era tan simple no sé por qué complicas todo esa persona está mirando la rebeldía como si fuera un mosquito ay que se le acabara eso que se le acabara eso y que volviera a ser esa niña que yo conocí ese niño que yo conocí que volviera a ser ese niño todo el que yo le decía bueno mañana recordemos niños mañana es el día de peinarnos todos por la mitad todos por la pindada mañana todos peinados y al otro día todos niños y niñas peinados por la mitad eso no ese no es el ideal cristiano ni eso es humano necesitamos gente que asuma su propia vida por eso hay una gran fuerza en los años juveniles entonces yo miro a mis jóvenes mis queridos jóvenes por ejemplo ahí tengo una amiga que se llama Andrea aquí tengo otro amigo que se llama José Luis yo los llamo amigos no sé si ellos me consideran amigos entonces que pasa que en José Luis en Andrea y en otros jóvenes que andan por ahí hay una fuerza tremenda es evidente que los enemigos los enemigos cuáles son el demonio el mundo y la carne quieren tomar ese tesoro tuyo que se llama tu rebeldía porque la rebeldía es un tesoro esa es una tesis de esta conferencia la rebeldía es un tesoro porque la rebeldía es la que consolida tu propuesta única tu ser único tu ser único no va a surgir de otra manera tan es así que la Biblia nos cuenta la rebeldía de Jesús que que si usted recuerda cuando Lucas es Lucas cierto capítulo 2 se fueron en peregrinación a Jerusalén y después todos se fueron de Jerusalén y Jesús dijo sabe que yo me quedo rebelde el muchachito tenía 12 años y luego llega la mamá y le dice porque nos has hecho esto tu padre yo te estábamos buscando y responde entonces Jesús yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre y dice expresamente el evangelista no le entendieron entonces yo digo si San José no entendió si la Virgen no entendió hombre hay que comprender que a veces Juan David no entienda ¿cierto? Martica a veces uno no entiende ¿si o no Martica? a veces uno no entiende entonces esto es parte del proceso esto es parte del proceso pero es bueno que todos tanto los adultos y algunos que ya vamos para una edad avanzada tanto los adultos como los jóvenes y niños es bueno que todos entendamos estos puntos que vamos a señalar aquí es importante que sepamos que hay alguien que quiere secuestrar la rebeldía de Andrea y hay alguien que quiere secuestrar la rebeldía de José Luis y ¿cuáles son las señales de que te quieren secuestrar tu rebeldía querida Andreita? las señales son las siguientes primera ya lo dijimos la supresión de la racionalidad supresión de la racionalidad es incapacidad de diálogo supresión de la racionalidad es ya 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 ¿qué dijo? no sé pero eso se llama supresión de la racionalidad Andrea te puedes encargar entonces van inventando nuevos idiomas esto por ejemplo parece una versión parecida al esquimal no los esquimales no hablan así entonces primera señal de que te están secuestrando la rebeldía supresión de la racionalidad cuando tú no eres capaz de expresarte a veces no eres capaz de expresarte y simplemente rezongas o gruñes otras veces no eres capaz de expresarte pero rompes las cosas otras veces no eres capaz de expresarte pero te haces cortadas en el cuerpo otras veces no eres capaz de expresarte frente a otros pero entonces te aíslas de otros entras en un mutismo voto profundo de silencio silencio total pero solamente silencio con algunos porque con otros sí que habla con otros sí pero silencio con algunos es decir son aquellos adolescentes que están en la casa como en una comisaría de policía lo que yo hable será usado en mi contra entonces mejor no hablo nada todo eso es supresión de la racionalidad y hay todavía otra forma de supresión de la racionalidad que es la mentira tratar de mantener una cierta ilusión que mi papito siga creyendo que yo soy su niñita a mí me conviene que él crea que yo soy su niñita sí papito claro que sí no se te olvide la cuota de la semana mi papito mi papito pero en el fondo estoy exprimiendo a mi papito en el fondo lo que yo quiero es que mi papito a mí me conviene que mi papito me mire como su niñita pero para qué para lo que tiene que ver con el dinero los permisos y cosas parecidas pero en otras decisiones yo ya no soy su niñita yo ya soy una mujer hecha derecha autónoma igualitaria libertaria democrática y progresiva hay que tener cuidado con eso entonces primero supresión de la racionalidad segundo crítica generalizada a lo antiguo crítica generalizada no es que esto no no realmente no no hay nada que hacer nada que hacer no hay nada que hacer y su papá y su mamá no esa gente no es que no 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 entiende mire no no realmente no hay nada que hacer crítica generalizada a lo antiguo no ve nada bueno en lo antiguo tristemente se da también el otro caso de los adultos que no ven nada bueno en los jóvenes y ahí si quedan tal para cual y cual es el tercer síntoma de que te quieren secuestrar el tesoro de rebeldía que tiene tu juventud porque insisto la rebeldía es un tesoro y te lo quieren secuestrar ¿cuál es el tercer síntoma? espacios modas lenguajes solamente para nosotros y aquí es donde yo entro en pelea bueno usted sabe que quien le está hablando es un sacerdote de la santa iglesia católica aquí es donde yo entro en pelea con la pastoral juvenil porque la pastoral juvenil cree que le está haciendo un favor a los jóvenes multiplicando los espacios solo para jóvenes aquí la imagen de Jesús que presentamos es un Jesús juvenil aquí tenemos un Jesús juvenil aquí se habla de temas juveniles aquí tenemos música juvenil para los jóvenes aquí los jóvenes evangelizan a los jóvenes aquí tenemos jóvenes que están junto con otros jóvenes felices de ser jóvenes y reunirse toda la juventud hermanos yo sé que hay sacerdotes que le han apostado la vida a ese modelo por supuesto todo modelo que se hace con sinceridad con caridad da algunos frutos pero créanme por favor ese no es el camino ese no es el camino hubo un grupo de oración muy poderoso aquí en Colombia no diré nombres no los digan ustedes pero un grupo que fue muy famoso en el norte de Bogotá y tuvo tanto éxito y entonces le salió un hijito que fue el grupo juvenil el grupo juvenil era una alegría yo conocí ese grupo juvenil cuando era juvenil porque después se convirtió en grupo senil para allá voy pero yo conocí el grupo juvenil cuando era grupo juvenil o sea es emocionante cuando tú ves por ejemplo una chica 19 años en la flor de la edad con la belleza que tiene la juventud su carita preciosa su voz perfecta alabando al señor a su lado está un muchacho que es el que toca la batería y el que toca la batería tiene 16 años es un artista consumado alabando al señor el de la guitarra tiene 21 años el anciano decrépito del grupo juvenil tiene 23 años ese es el anciano o sea eso es emocionante tú dices uy la juventud alabando a Cristo bendito sea Dios pero qué pasa que cuando tú creas espacios que son sólo para los jóvenes los vínculos entre ellos cada vez se vuelven más fuertes hasta ser casi irrompibles pero cada vez es más difícil que entren personas distintas a ellos ¿por qué? porque resulta que el grupo nació para tener nuestro espacio y si usted y yo y usted y usted y usted y si todos formamos parte del grupo y creamos nuestro espacio nosotros tenemos nuestras anécdotas nuestras fotos nuestros videos nuestros chistes nuestro lenguaje nuestras autoridades ya sabemos cómo corregirnos y por eso la persona que llega aunque no se le diga tú no cabes aquí no cabe no cabe ¿por qué? porque se da cuenta que nunca lo incluyen en los chistes se da cuenta que muchas cosas no comprende se da cuenta que sólo le corrigen cuando hay que corregirlo y no se siente realmente recibido el argumento más fuerte para tener cuidado con esa idea de pastoral juvenil el argumento más fuerte es que si usted va a la Biblia jamás aparece algo así el modelo bíblico de evangelización siempre es desde niños hasta adultos hasta ancianos si tú te acostumbras que esa es la esperanza mía con personas muy queridas como querido Mateo allá tenemos a papá o aquí tenemos ya dije a José Luis ya no lo voy a mencionar más porque ya me mira con cara que ya pare ya déjelo ya ¿cuál es la esperanza mía con personas como estos amigos jóvenes que tenemos aquí o mi querida amiga niña que ya la vi ahí está mi querida Salomé ¿cuál es la esperanza mía? si uno se acostumbra desde el principio a que la vida cristiana se vive de chiquito y de grande cuando usted llega grande usted sigue viviendo su vida cristiana porque eso fue lo que usted vio desde el principio en cambio si usted se acostumbra que usted tiene su espacio juvenil su espacio juvenil entonces después el grupo juvenil aquel que les cuento lo volví a encontrar ya yo era sacerdote la primera vez que los conocí no era cuando me los volví a encontrar después de muchos años yo era sacerdote estaban más o menos de las mismas personas pero el peso neto había aumentado entonces suele suceder el mismo número de personas pero peso corporal mayor en síntesis eso no funciona entonces hay que tener cuidado ¿qué significa? ¿cuáles son las señales de que te quieren secuestrar la juventud? las señales son estas tres que hemos dicho señal número uno supresión de la racionalidad mutismo gruñidos aislamiento mentiras eso es supresión de la racionalidad segundo es muy peligrosa la crítica generalizada a todo lo anterior esto se da más en los varones que en las niñas las niñas suelen ser mucho más inteligentes en estas transiciones mucho más inteligentes pero hay de todo tercero espacios nuestros espacios entonces si tú eres una de esas personas que cuando por fin ves estás en un grupo de amigos y tú dices el que menos tiene no tiene menos años que o sea si acaso tendrá dos años menos que yo y el que más tiene si acaso tendrá dos años más que yo ay qué bueno esto ay por fin nos libramos de toda esa manada de dinosaurios ay por fin estamos nosotros eso en el lenguaje de San Pablo se llama carnalidad y la frase de San Pablo en la carta a los gálatas es y el que siembran la carne de la carne cosechará corrupción no funciona tal vez tener algunas actividades sí perfectamente normal también Jesús algunas veces se reunía solo con los apóstoles sí algunas actividades que sean solo para niños bien actividad solo para mujeres bien pero actividades pero uno vive esa actividad y vuelve a la comunidad con todas sus características y con toda su fuerza cómo se vencen las trampas de aquellos que quieren secuestrar tu rebeldía porque le repito querido Mateo le repito querida Salomé Andreita ya no lo menciono más a usted a ustedes les quieren secuestrar una fuerza maravillosa que se llama rebeldía se la quieren secuestrar para ponerla al servicio del demonio o al servicio del mundo o al servicio de la carne cómo se lucha contra eso entonces hay que cultivar la racionalidad hay que cultivar el deseo el esfuerzo de poder hablar hay que poder hablar así no quieras hablar lucha hasta encontrar las palabras segundo hay que hacer el ejercicio del discernimiento ni todo lo antiguo es malo porque es antiguo ni todo lo bueno es bueno ni todo lo nuevo es bueno simplemente por ser nuevo ni lo contrario hay cosas buenas y malas en el pasado hay cosas buenas y malas en el presente Jesús dice tenemos que ser como aquellos dueños de casa que del tesoro sacan lo antiguo y lo nuevo según se necesite terminemos con una breve reflexión sobre la espiritualidad hermanos amados la santidad si lo piensas bien es un modo sublime de rebeldía escriba esa frase que le conviene la santidad es un modo sublime de rebeldía los santos han sido rebeldes mira tú un Bernardo de Claraval mira un Antonio Abad son rebeldes mira un Domingo de Guzmán todo el mundo decía que estaba perdida para la iglesia católica estaba perdida la zona de Carcasona esa región de Carcasona en el sur de Francia eso está perdido Santo Domingo de Guzmán es un rebelde y se da la pelea dura por lo menos 10 años en soledad peleando y luego va ganando terreno y luego funda las monjas y luego funda los frailes es un tremendo rebelde Martín de Porres quien lo ve en su humildad es un tremendo rebelde es uno de los grandes vencedores del racismo por un camino absolutamente inesperado la virginidad consagrada es una rebeldía fue de las cosas que más impactó en el mundo antiguo en un tiempo en el que la virginidad de una muchacha valía unos centavos en un tiempo en que la mujer era un juguete que una muchacha dijera quiero ser virgen para Cristo eso fue un estallido de rebeldía tremendo y eso levantó la dignidad de la mujer de un modo que hoy nos cuesta apreciar la santidad es un modo sublime de rebeldía los papas lo han dicho cada uno con su lenguaje Juan Pablo II y Benedicto al hablar a los jóvenes siempre les dicen acostúmbrense a ir contra corriente es esto rebeldía el papa Francisco utilizó una expresión que luego ha sido motivo de burla pero es porque la gente la quiere entender mal pero la expresión es buena hagan lío ¿qué quiere decir eso? no se conformen no se queden con el mundo como lo encuentran no se acostumbren a las cosas como están o sea es invitar a una rebeldía sana una rebeldía buena sea de los rebeldes pero los rebeldes buenos que eres el papa Francisco el camino del discipulado implica combate con uno mismo la principal rebeldía está donde se encuentra tu principal combate y tu principal combate no es con tu mamá no es con tu novio no es con tu hermano mayor no es con tu hermanita chiquita tu principal combate es contigo mismo aprende a pelear contra tus malas inclinaciones aprende a vencerte ahí estás cultivando la buena rebeldía tercera recomendación recuerda que el ideal no es una juventud apagada atontada juventud de borregos que a todo diga si, si, si no mira lo que nos dice la primera carta de Juan les escribo a ustedes jóvenes porque son valientes y porque han vencido al mundo esos son los jóvenes que necesitamos los que han vencido al mundo cuando yo veo jóvenes tan acomplejados frente a las corrientes de este mundo tan incapaces de argumentar tan cómplices de tantas cosas yo digo por lo menos hasta ahora estamos muy corticos en familia espiritual muy corticos así que el ideal no es una juventud de borregos el ideal es una juventud de líderes en este sentido terminamos no olvidemos el rostro social que tiene la santidad por favor no olvidar el rostro social no olvidar lo que hemos dicho en esta misma conferencia sobre el nuevo orden mundial ¿cuál es tu postura de liderazgo frente a eso? ¿cuál es tu postura? o sea frente a la manera como ya quieren organizar la educación de los hijos que todavía no has concebido porque ya quieren organizarte la educación de esos hijos ¿cuál es tu respuesta? o vas a esperar al momento en el que estés embarazada para decir ¿y ahora qué hago? o vas a esperar al momento en el que te digan que vas a ser papá para decir ¿y ahora cómo lo crío? las posturas claras las alianzas claves hay que empezarlas desde ya no olvidar pues el rostro social y finalmente Efesios capítulo 6 recordemos que el gran combate no es solamente contra las fuerzas de este mundo el gran problema no son los comunistas los ricos los conservadores los progresistas nuestro gran combate en el nombre de Jesucristo es contra las potencias del mal será ocasión de alguna otra reflexión por ahora demos gracias a Dios y pidamos al Señor sobre todo por nuestros niños y jóvenes que encuentren la verdadera rebeldía para que no vayan a ser jamás idiotas útiles Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén.